¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial Siento haber tardado tanto en subir vídeo Pero es que he estado muy, muy, muy enganchado En este juego desde que salió Esta es mi primera partida De cuando salió La tenía guardada, lo que pasa es que no he tenido tiempo de editar Ni editar, no, tampoco La he subido completamente entera Pero no he tenido tiempo para hacer nada Nada más que jugar Y estar con los chiquillos y la familia Y no me ha dado tiempo a hacer mucho más Aquí os la dejo, está sin comentar Es lo que hay Porque tampoco me esperaba yo Soy un poquito manquero aquí La primera vez, por supuesto Pero bueno, espero que la disfrutéis Primera victoria, primera partida del juego Tremendo juego Encantado estoy con él Nada más Espero que la disfrutéis Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.